Atención patrullas, se está produciendo una persecución a gran velocidad. Las unidades en misiones menos importantes deben abandonarlas y esperar órdenes. A todas las unidades, el supervisor nos ha pasado a posición 3. Rodea lo que no pueda pasar, encajonaremos a este tipo. ¡Atención patrulla! Voy a terminar con esto antes de que se deshidrame. Acaba de chocar con alguien, no parece muy grave. Recomiendo que nos quedemos atrás. Hay mucha circulación. No hay novedad, estoy recordando por aquí. No hay novedad, estoy recordando por aquí. Vehículo inoperativo, me retiro. Lo voy perdiendo de vista, intentando ponerme a su altura. Unidades de refuerzo, atención. El último informe sitúa al vehículo dirigiéndose al sur, por baixo a Culeval. Perímetro autorizado. Dispondremos de más unidades. Serán destinadas a puestos de control. 10-4 central, no se conmueven solicitando apoyo aéreo. La zona es demasiado grande y no puedo cubrirla toda. planner. No. Día, pero. No. 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 Vamos a ver. No. 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 No.